Una de las ensaladas que no pueden faltar ahora en Semana Santa es la ensalada de aguacate. Ensaladas en aguacate, jueves santo, viernes santo, no es ensalada para mí. Hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me encanta el aguacate. Y dicen los abuelos que para que se maduren rápido hay que envolverlos en papel periódico, así como están estos, vean. Los envolví en papel periódico hace como una semana. Ahora, vamos a ver si ya están maduros para ver si los comemos ahora en Semana Santa. Vamos a desenvolver este, veanlo, bonito, el aguacate este, vean, bonito. Vamos a ver el otro, nada, todavía le falta un poquito para que se maduren. Un aguacate bonito, me los compré en la plaza de mercado, económicos. Pero todavía le falta un poquito para madurar estos aguacates. Vamos a envolverlo de nuevo, de aquí a mañana ya están maduros, para hacer la ensaladita de aguacate con remolacha, zanahoria, cebollita y mucho más. Todos invitados.